hola hola mis chicas como están bienvenidas todos y todas a su canal y bueno aquí estamos ya con este diseñillo que no hallaba que hacerme y bueno ahí les voy a estar poniendo pura pedacera para no hacer tan largo este vídeo ahí como ven me hice mis uñas de tip y aquí a continuación puse una base blanca en el meñique y puse una tira holográfica y puse encima el acrílico cocktail time de easy flow que a mí en lo particular me encanta me fascina mi amiga me lo regaló y casi ni lo uso para que no se me acabe aquí a continuación estoy agarrando este papel este celofán para hacer el efecto vidrio roto yo voy a cortar un pedacito un trocito y así bien bien bellamente lo voy a arrugar verdad así bien ruda yo pobrecito y ahora lo vamos a desdoblar con mucho cuidado porque si se rompe fácil si le jalamos de más y yo con mis pezuñas bien filosas y bueno aquí ya cuando lo tengo desdoblado voy a poner un poco de resina y lo vamos a pegar yo lo voy a pegar a la mitad de la uña bueno es como tres cuartos lo presiono ya que pega bellamente voy a recortar las orillas hay disculpen que me salgo de cuadro y una vez ya que recorte el nombre yo soy veloz como la luz chicas ven que rápido ya que lo tengo recuerdo recortado aquí voy a estar aplicando esta mezcla que yo preparé que es un tono rosa con dorado con mini cola de sirena y cola de sirena metálica voy a poner un poco en la otra mitad de la uña que quedó y voy a encapsular con acrílico cristal y ahí si me trabo chicas ahí disculpen lo voy a dejar así para no editar y perder más tiempo porque si me entretengo mucho editando y bueno aquí en esta otra uñita estoy poniendo también esta mezcla que es la recreación del acrílico buque que por ahí por cierto les tengo el videito en mi canal si gustan checarlo y aquí en este otro dedito voy a estar aplicando la misma mezcla que hice en color rosa la aplicó bastante húmeda ya que es una mezcla algo pesadita por la decoración grande que y aquí una vez ya que la tengo voy a encapsular con acrílico cristal yo estoy utilizando el pincel el número 8 de organic que hasta ahora es mi favorito porque no ha probado otro mejor no quiere decir que no existe otro mejor me imagino que existen muchos pero aquí en mi rancho pues está el de la factory pero si está bien cariñoso y pues hoy pobre y de familia numerosa verdad entonces yo me voy por el de orgánica y bueno ya que ya casi no vamos acabando el diseño chicas aquí estoy aplicando unos cristales en tornasol y un color aqua que no sé qué chiflado está haciendo este cristal la cuan las uñas después me arrepentí pero dije ya así se queda lo vi y me gustó y lo puse y después ya que lo puse ya no me gustó pero bueno cosas de la vida ahí se va ahora sí como la lotería se va y se corre con la vieja del pozole y así lo dejé y bueno aquí ya estamos poniendo el finish gel en todas las uñitas y ya básicamente fue todo el diseño chicas bien sencillo bien chiquitinas espero les haya gustado si es así regalamiento de arriba si no les gustó un dedito abajo si pueden compártanlo en sus redes sociales suscríbete al canal si eres nuevo regalame un dedito arriba otra vez y nos veremos en un próximo vídeo chicas las quiero mucho bye bye